Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Reyes de hispanarealizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran las herramientas, la inspiración, la motivación y los recursos para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Hoy tengo como invitada especial a la doctora Isabel Alacán. La doctora Alacán es de Panamá, pero desde el año 1988 ha vivido en la ciudad de Miami, donde también tuvo su preparación profesional. Primero se especializó en el idioma inglés y luego obtuvo su grado universitario en psicología. Es articulista, conferencista, autora, voluntaria de organizaciones sin ánimo de lucro y conductora de un programa de radio, además de ser una mujer de fe. Por sus manos han pasado decenas de jóvenes, adultos, niños, grupos familiares y parejas a quienes ha ayudado en un diagnóstico clínico sobre su conducta con un posterior tratamiento aceptado. Doctora Isabel, muy bienvenida. Muchas gracias, Marcela, por esta oportunidad de estar contigo. Con todos estos años que llevas aquí en los Estados Unidos, ¿te sientes más americana que panameña o las raíces no se olvidan tan fácilmente? Pues me siento panameña 100% a pesar que tengo 30 años en este país y pues he adoptado muchas de las costumbres, por supuesto, pero pues me siento muy panameña. ¿Cuáles son los servicios específicos que ofreces tú en tu consulta? Bueno, mi especialidad es salud mental, pero nos estamos dedicando a trabajar con familias, niños, matrimonios, todo lo que tenga que ver con la psicología, trastornos mentales. Me enfoco mucho en lo que es la depresión y trastornos de ansiedad también, pero me encanta también trabajar con adolescentes. Así que pues, todo lo que tiene que ver con la familia y los problemas familiares. ¿Qué tan difícil es conocer la psiquis del ser humano y descubrir el origen de determinadas conductas? Sí, pues la psiquis es algo fundamental en todos nosotros. Es importante pues conocerlo. Muchas personas creen que ir al psicólogo es porque estás loco y no tienen nada que ver. Es importante pues conocer que nuestra mente es fundamental en nuestro comportamiento, cómo nos sentimos, nuestras emociones y tiene que ver mucho con el cerebro. Son dos cosas diferentes, pero que van ligados. El cerebro ligado a la mente, la mente pues al cerebro y una cosa influye en la otra y viceversa. Así que es importante pues que las personas busquen ayuda cuando es necesario que no sientan vergüenza de que van al psicólogo. ¿Qué papel juega la vocación y la pasión a la hora de elegir qué actividad hacer? Yo pienso, Marcela, y es una de mis pasiones, pues que la persona encuentre sus talentos, destrezas. En esta vida yo creo que todos tenemos un propósito específico que cumplir. Y eso va ligado a los tipos de inteligencia. Yo le llamo talentos o skills, que le dicen en inglés también. Y eso va pues bien ligado a la persona y el propósito que tiene en esta tierra. Por ejemplo, tenemos el talento musical, el talento interpersonal, que es socializarse con personas. Y pues la persona cuando encuentra o reconoce sus talentos, se siente apasionada por lo que hace, porque su cerebro está diseñado para hacer eso. Y al mismo tiempo, pues siente pasión, se siente feliz y realizado. ¿Cómo haces para que los problemas de tus pacientes no te afecten a ti emocionalmente? Es algo un poco difícil porque, pues somos seres humanos al final, si somos psicólogos. Y yo pienso que un buen psicólogo, y eso nos enseñaron en la escuela, en la universidad, que está bien que un día se te salga una lágrima por un dolor que alguien está pasando, una pérdida de un ser querido, cosas tan fuertes que vemos en terapia, una violación, por ejemplo, y personas no saben cómo lidiar con eso. Y pues es importante que ellos puedan sentir ese respaldo tuyo, que tú los acompañas en el proceso, que muchas veces es muy difícil y que no puedes entender. Pero pues trato de no enfermarme también, porque yo también necesito estar estable emocionalmente para poder tratarlos a ellos. Así que pues trato de desconectar un poquito cuando llego a casa, pero siempre pues sí tienes ese sentir en tu corazón por la otra persona. Sí, de cierta manera a uno le afecta, ¿no? Total, somos todos humanos. Exacto. ¿Está la mujer hispana capacitada psicológicamente para afrontar el éxito de la cultura americana? Yo pienso que sí, que sí, pero va a depender de cada persona. Cada ser humano es tan complejo y cada persona es única. Y yo pienso que la actitud que tenga la persona pues va a determinar, primero, qué ella ve como éxito, ¿no? Depende de la definición que tenga de éxito. Para unos es tener casa, carro, para otros es tener una familia estable. Entonces va a depender de eso, pero también de la motivación, de la actitud que tenga hacia pues este país que es muy importante también bendecir. Que estamos aquí, hay personas que se pasan ahí maldiciendo este país, pero estás aquí donde pues tienes muchas oportunidades. ¿Cuáles son algunas de las principales limitaciones que impiden a una mujer hispana alcanzar sus sueños en los Estados Unidos? Yo pienso que pues va ligado a lo que dije anteriormente, la actitud, y tiene que ver mucho con las excusas. Porque, mira, cuando yo comencé esta carrera hace muchos años aquí en Estados Unidos, recuerdo una mamá que era compañera mía en la escuela, comenzábamos a estudiar el inglés, y esa señora tenía tres trabajos, tenía tres niños, y estudiaba conmigo, y yo decía, wow, me quito el sombrero con lo que estás haciendo. Y yo, eso me inspiró mucho. Y digo, si ella puede, que está sola en este país, yo también puedo, a pesar de todas las dificultades que encontramos, los límites en el lenguaje, pues los horarios, el trabajo, hay que traer sustento a la casa también, y tantas cosas que pasamos las mujeres. Pero yo pienso que la mayor limitación serían las excusas que uno mismo pone. ¿Cuáles son algunos problemas de conducta que ves con más frecuencia en las familias hispanas, y qué podemos hacer para afrontar esos problemas? Yo pienso que una de las limitaciones, o donde está la raíz de muchos problemas, es la comunicación efectiva. Muchas veces, pues la persona quiere decir algo y no sabe cómo decirlo, y pues precisamente en el libro que tenemos, que sacamos recientemente, Familias Transformadas, ahí hablamos de la comunicación, que es algo fundamental, no solo en la familia, sino en toda relación que tengamos los seres humanos, en el trabajo, y pues a veces eso nada más, pues limita muchas cosas en la vida de todos los seres humanos. Como mujer exitosa que eres, porque eres muy exitosa, ¿qué consejo le puedes dar a aquellas que están dando sus primeros pasitos para alcanzar sus sueños? Bueno, es importante que no sean convencidos. Yo pienso que persistir, resistir ahí en esta carrera, pues es importante que van a venir dificultades en la vida como en todo, van a venir esas situaciones difíciles, que queremos tirar la toalla. A mí me pasó en un momento donde, pues esta carrera que es tan compleja, el límite que tenía en el lenguaje y todo esto, y es muy profunda, no es como la matemática, dos más dos son cuatro, y ves las fórmulas y ya, pues el ser humano es súper complejo, y pues me frustré en un tiempo, pero tuve una profesora que me inspiró muchísimo también, y pues ahí seguimos adelante en esta carrera, Marcela. ¿Qué papel juega Dios en mejorar una relación familiar o de pareja que esté fracturada por la violencia física o psicológica? Wow, esta es una pregunta bastante profunda, y yo pienso que Dios es fundamental en la relación, a uno como ser humano, no en las relaciones, sino a uno como ser humano individual. ¿Por qué? Porque Dios habla acerca del perdón, que yo pienso que es clave en toda relación. Todos pasamos por situaciones donde vamos a ofender, o nos ofenden, o hemos sido, pues, físicamente abusados, por ejemplo, cuando éramos pequeños, y muchas cosas pasan, pero cuando hay perdón, o sinceramente tú perdones, decides perdonar, porque perdón es una decisión, comenzamos a ver cambios en nosotros, y nuestro corazón no se llena de amargura, y eso es muy importante, porque muchas de las enfermedades que hay, no solo físicas, sino mentales, tienen que ver con esto, con falta de perdón, y los científicos están corroborando esto día a día, y esto es impresionante, pero pues ahí está la raíz de muchos problemas. ¿Cómo se identifica o qué señales da una persona que está pasando problemas de conducta, y cómo podemos saber que no representa un peligro para nosotros? Wow. Yo pienso que siempre va a haber señales. Hemos trabajado con detectives en la organización donde sirvo, y pues he aprendido en un último ahí de que siempre va a haber señales. En la parte psicológica, cuando vemos estas cosas que están pasando, los shooters, estos francotiradores, y cosas que vemos que pasan casi siempre, cuando vas a ver la raíz, o vas a estudiar un poquito acerca de esta persona, vemos que hay señales, que la persona, por ejemplo, uno de los jóvenes que pasó aquí, pues en la ciudad de Miami, que disparó en una escuela, este muchacho desde joven ya se veía que hacía pluralidad con los animales, un gatito o un pollo, comenzaba a dispararle, y cosas como esas que tal vez pasamos desapercibidos, pero que siempre hay señales. Así que yo les digo a las personas, mira a tu alrededor, si ves algo extraño, siempre va a haber algo dentro de ti que te diga, esto no está bien, esto está mal, y a pesar de que a veces se denuncian estas cosas, pues vemos que suceden estas tragedias, y siguen sucediendo, pero es importante que todos nosotros estemos alerta de las señales que siempre va a haber. ¿En qué consiste tu trabajo como voluntaria en la red global de niños desaparecidos? Missing Children Global Network, ahí estamos desde hace varios años, por lo menos soy voluntaria en el área psicológica, cuando una familia pierde un niño, es algo sumamente estresante, desesperante, las personas tal vez en ese momento no pueden pensar claramente, y nosotros los ayudamos en la parte psicológica, pues no a estar tranquilo, porque nadie puede estar tranquilo con un hijo desaparecido, pero por lo menos a enfocar, y enfocarse en buscar esas, ¿cómo se puede decir?, esas cosas que necesitan clave, que la persona recuerde la ropa que tenía el niño, donde lo vio la última vez, si habló con alguien, buscar su teléfono, cosas como esas, ¿con qué amiguitos estaba? Son muchas cosas que los padres, pues en ese momento de crisis, necesitan enfocarse para ayudar a la policía, y a todos los detectives para encontrarlo lo más pronto posible. Qué tristeza, qué guau, no me imagino estar en una situación así, guau. Cada minuto 90 niños desaparecen aquí en Estados Unidos. Guau, cada minuto 90, no, 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 qué tristeza. ¿Cuántos se encuentran de ese porcentaje? ¿Cuántos aparecen? Sí, bueno, tristemente no muchos, pero las tres primeras horas son fundamentales para, y yo sé que a veces le dicen, se puede reportar después de cierto tiempo, pero es importante que usted no encuentre a su niño en su casa, inmediatamente pues llama a la policía, entre más rápido, mucho mejor. Claro, cuando ya son adolescentes, pues la policía toma un poco más de tiempo, dice, él se fue con sus amigos, a lo mejor está haciendo alguna travesura, y no le pone mucha atención, pero usted como papá tiene que ponerse firme en esto, y pues por, son uno, perdón, cada hora 90 niños, dije cada minuto, es 90 en una hora, pero es bastante alto. Muy alto, aún así es muy alto, 90 es mucho. Si tuvieras una varita mágica, ¿qué harías por la comunidad hispana? Wow, por la comunidad hispana, yo pienso, y mi pasión es, pues ponerme en los zapatos de otros, mi pasión es, poder ver a la persona con sus propios ojos, o sea, ponerme en los zapatos de ellos, y que cada uno, eso sería mi sueño, que cada uno pueda lograr, sus sueños en este país, que pueda seguir adelante, que no se rinda, y es importante también, pues el amor por otros, yo pienso que es importante, que cada uno pueda ver a otro, con un corazón lleno de amor, para poder pues ayudar a otros, y que todos nos ayudemos, si pudiéramos pues poner eso, en cada persona el mundo sería totalmente diferente. Sí, sería un mundo mejor, sin lugar a dudas, bueno, para conocerte mejor, respóndenos en breve, niños problemas, o padres problemáticos. Bueno, yo comencé a trabajar, en esta carrera con los niños, pues es mi pasión, con los niños, luego me di cuenta, de que necesitaba trabajar con los padres, en la mayoría de los casos, tenemos que corregir, lo que los padres están haciendo con los niños, claro que hay situaciones, como trastornos de conducta, y cosas como esa, pero siempre tenemos que ir a los padres, a lo que está pasando dentro del hogar, corregir eso, para que el niño entonces sea corregido, yo diría que, más hacia los padres, que hacia los niños. ¿Qué valor predomina en tu vida? Yo pienso Marcela, que el amor, número uno, en mi corazón, y así puedo pues ver a otras personas, con ese amor, y esa misericordia, y el amor, busca el bienestar de la otra persona, cuando uno ama incondicionalmente, pues es importante, esa palabra, incondicionalmente, y pues también lo que es la empatía, me gusta ponerme en los zapatos de la otra persona, y siempre el ser humano, busca, busca, y ve a otras personas, con critica, y todas estas cosas, pero cuando tú tienes esa empatía, y puedes lograr ponerte en los zapatos de la otra persona, pues es algo diferente. Si pudieras volver al pasado, ¿qué cambiarías? Guau, yo sé que esta pregunta, se la hacen a muchas personas, y contestan lo mismo, pero honestamente, yo creo, yo creo que no cambiaría nada, a pesar de situaciones muy difíciles, que pasé en mi vida, que he pasado en mi vida, yo pienso que cada una de esas situaciones, ha sido de gran enseñanza en mi vida, ha aprendido muchísimo, y esa es parte de la vida, ¿verdad? las aflicciones, los momentos difíciles, y que nos ayuden a crecer, eso es lo más importante, pero yo pienso que no cambiaría nada. Perfecto, eso quiere decir que estás satisfecha, donde estás en estos momentos de tu vida. Estoy súper contenta, y gracias a Dios, y pues a todas las personas que, pues en los diferentes lugares donde vamos, ahí están apoyando, y pues como te comenté, nuestro libro, que es nuestro bebé recién nacido, estoy feliz con eso también. Bueno, antes de terminar, pero quiero que me cuentes sobre tu libro, una preguntita más, si tuvieras un superpoder, ¿cuál escogerías? Siempre me voy hacia el amor, yo pienso que es el poder más maravilloso que existe, si pudiera poner ese amor incondicional, en los corazones de las personas, para que puedan ver a otros, pues con esa compasión, misericordia, y de verdad, con un amor incondicional, pues el mundo sería diferente, yo pienso que haría eso en las personas. Bueno, y ahora sí, preséntanos tu libro, cuéntanos, ¿hace cuánto lo sacaste? ¿De qué tratan? Se llama Familias Transformadas, como lo pueden ver ahí, pues se trata de las familias, como dice el título, y pues hablamos acerca del matrimonio, hablamos acerca de la familia como sistema, que es importante que lo podamos entender, ver que lo que pasa a uno afecta a toda la familia, también tenemos instruyendo al niño, tenemos la adolescencia, que es una etapa que muchos padres no comprenden, que más la comunicación y el perdón, que es base también para, pues una familia funcional, así que pues aquí está nuestro libro, nuestro bebé, y espero que lo puedan adquirir pronto. ¿Dónde la podemos comprar? Está por Amazon, como Familias Transformadas, o pueden buscar Doctora Isabel Alacán, también está en isabelalacán.com, que es nuestra página, y también en la página del libro, que es familiastransformadaslibro.com. ¿Algo más que te gustaría agregar antes de despedirnos? Bueno, agradecerte por la oportunidad, y pues la organización que tienen, felicitaciones por todo lo que están haciendo, me imagino que a nivel mundial, nacional también, y pues todas esas mujeres que sigan adelante, que se levanten, que no se rindan, y pues este es el momento de las mujeres, donde nos estamos levantando con fuerza, y pues con poder para llevar el mensaje a tantas personas, y a otras mujeres que se levanten. Así que pues muchísimas gracias por esta oportunidad. No, y gracias a ti, y a todas muchísimas gracias por escuchar, y espero verlas de nuevo los correos virtuales de España, realizadas en poco, o en persona. Gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!